¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Venid conmigo! ¡Ahí! ¡A por estas maña cobarde! ¡Hora de morir! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! Igual que San Judas, agradezco a tu amado Jesús la sabiduría para penetrar el velo de Sofía, Más allá de las mentiras de Iyaldabao, y conocer el primer misterio, que es el último misterio y es el vigésimo cuarto misterio. Amén. Por aquí. ¿Quién osa entrar en este santuario? Esta cueva rocosa apesta a meados y sal. ¿Cómo te ha...? Hemos venido a por la mujer, Fulke. Ya no seguirá atormentándoos más. ¿La hereje loca? ¡Ah! ¡El que se engendra a sí mismo envía un ángel en mi auxilio! Abre la puerta. Sus herejías merecen el castigo no de daneses o maometanos, sino de verdaderos cristianos. Elige, Fraile. Hazte a un lado o lucha. Si hubiéramos de llegar a las manos, el Señor me protegerá y mi recompensa estará asegurada. ¡Los cusanos te lleven! ¡Los cusanos! Alabado seas, Señor del Tesoro de la Luz, por darme la oportunidad de ser libre. ¿Os envían los ángeles de Sacklas? ¿O el que se engendra a sí mismo? No te puedo responder. ¿Eres esa a la que llaman Fulke? Los soy en este reino. Una humilde buscadora del ser real del que se engendra a sí mismo. Que coleccionista de artefactos, ¿verdad? Los hay. De los instrumentos de los hijos de Sacklas el Necio. Es uno de mis muchos intereses. ¿Y entre esos objetos hay una piedra pulida con marcas misteriosas? Tú sí que eres misterioso. Piel tostada cubierta por un hábito y esa hoja demoníaca. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Van a venir soldados? Pasado el monasterio hay unos... Guíanos. Venid. ¿Por tu supuesta herejía? Por herejía, sí. En esta vida he tenido la fortuna de encontrar muchos objetos profanos. Objetos que dan fe de la obra del demiurgo. El falso dios al que adoran esos imbéciles de la vida. He encontrado reliquias y grabados así en Germania y en Francia. Y aquí en Inglaterra también. Lady Edwin sostiene que son blasfemas. Pero su juicio está nublado. El valor de estos objetos es inmenso. ¿Podríamos ver esos objetos? Si deseáis conocer la verdad de vuestros orígenes, os los enseñaré. Yo sí, desde luego. Te seguiré donde vayas. ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues es una piedra profana grabada con marcas extrañas en la imagen de un árbol En efecto, un monolito al que llamo Piedra de la Saga Pues la trajo a esta tierra el danés Ragnar Lodbrok ¿La tienes aquí? Es la pieza estrella de mis objetos sagrados ¿Podrías cambiar esta piedra por una alianza? ¿O por más luchadores? ¿Sirve para otra cosa que no sea alimentar tu vanidad? ¿Os dejo solos para que resolváis vuestras diferencias a martillazos? No tenemos ninguna Solo queremos ver la piedra y leer las runas inscritas en ella No hay nadie capaz de leerlas Es una lengua desconocida y probablemente muerta hace mucho Entonces podemos mirar sin peligro Sin peligro alguno Sé alabado Tú que te engendras a ti mismo por enviar estos tres para librarme de mi castigo No me ha traído aquí ningún dios, Fulke He venido sola Viniste porque te llamé yo, Eivor El dios habló a través de mí Pero cada vez te entiendo menos Y tú me fascinas más a cada momento que pasa La piedra de la saga está oculta y protegida por mi acolito ¿Estáis listos para ir a verla? Cuanto antes vayamos a ver ese guijarro mejor Vamos Acércate a la piedra con la mente abierta, Eivor Tal vez la encuentres más interesante de lo esperado Eivor, ¿a dónde vas? ¿Qué tiene esa piedra para tenerte tan cautivada, Fulke? La piedra de la saga procede de una antigua raza Una generación de dioses menores Como los otros artefactos que acumulo para mi iglesia En la celda rezabas a Jesucristo ¿Acaso tu iglesia no es la iglesia de Roma, la de los sajones? Los sajones creen en un Cristo redentor Pero yo conozco su verdadero propósito Cristo docente, el guardián del saber secreto ¿Por eso te detesta, Edwin? Por predicar ideas semejantes Los cristianos como Alfred y ella Creen que la misión de Cristo en la Tierra era librarlo La iglesia romana se ha dejado embaucar por las mentiras de Saclas o Yaldabaoth El demiurgo de muchos nombres Un dios menos Saclas y su estirpe fueron sabios en su época Pero se olvidaron del dios verdadero El que se engendra a sí mismo El señor del tesoro Por eso Edwin me castigó con el encierro Lo que ella llama herejía es De hecho La verdadera naturaleza del universo Tu saga sí que es extraña, Fulke Y aún no has visto cómo termina Estad en guardia Alguien nos vigila Tened mucho cuidado Los aldeanos no se alegran de vernos Son los ojos y los oídos de Edwin Ya estamos Ahí arriba Un vestigio del pasado romano de Inglaterra Mi acólito encontró las ruinas Se refugió en ellas cuando el obispo lo anatemizó por enseñar las verdades que me encarcelaron ¿Era un sacerdote? Lo era Y lo es Los obispos ingleses son demasiado cobardes y están demasiado... Hermano Paul ¿Estás aquí? Han hecho un registro concienzudo Basim, monta guardia afuera Esto es obra de Edwin No me cabe duda ¿La piedra está aquí? Le dije a Paul que la escondiese bien Pero no sé dónde El hermano Paul es muy sagaz Puede estar en cualquier lado Dios mío ¿Es este tu acólito, Paul? Querido amigo Ahora eres uno con el Dios verdadero En el tesoro de la luz Tu amigo ha pagado cara su lealtad Supongo que estaría protegiendo la piedra Los hombres de Edwin mataron al hermano Paul y se llevaron mi piedra Tú, siempre poniendo en duda mis órdenes Nos retrasaste y me has hecho perder la oportunidad Paciencia, hermano Encontraremos la piedra esté donde esté Equivocada o no, tendrás la respuesta que buscas La respuesta ya la conozco, Eivor La he visto en sueños Sé perfectamente Callaos, los dos ¿Oís eso? Soldados Edwin está aquí ¿Cómo os hais daneses? Mancillar mi hogar Espera, Eivor Dialoguemos Edwin Edwin En esta torre falta una piedra Con runas y el dibujo de un árbol ¿Te suena? Sí Un oropel blasfemo de este hereje Es por eso, por lo que venís Queremos negociar La piedra a cambio de la paz ¿Qué haces? Y la promesa a Gidrich Danosla Y nos iremos para no volver Para eso Debéis traerme La cabeza de Gidrich Ya es casi nuestra Lo prometiste, hermano Hermano ¿Tenemos trato? Aceptamos Hecho No, claro que no ¡Eivor! ¡No! ¡Matadlos! ¡Los quiero muertos! Eivor ¿Estás loca? Era nuestra oportunidad Hablaremos de esto, Eivor No lo voy a olvidar ¡E yourself! ¡C käytet! ¡Maldito! Anandas por detrás Vaya a descuartizarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!